Música Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas podemos encontrar historias de diversos personajes que a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Este libro, por tanto, es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos conocer a los enemigos del presente. Y le recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. Tal como está redactada la ley de memoria histórica, ¿es justa o es sectaria? Si ustedes creen que es sectaria, 905-80-81-40. Si creen que es justa, 905-80-81-41. Y seguimos. Ante la cruzada iniciada por el Ayuntamiento de Madrid y otros consistorios para cambiar las placas con los nombres del callejero, el PP de Leganés, hace ya un año, decidió contraatacar y presentó una iniciativa para proponer el cambio de nombre de algunas calles del municipio, pero a la inversa. Propuso, por ejemplo, quitar las calles que allí tienen la pasionaria, Federica Monseñ, Juan Negrín, Francisco Largo Caballero y José Díaz Ramos. La alcaldía, controlada por el PSOE, se negó en rotundo. Tenemos comunicación con el portavoz del PP en Leganés, don Miguel Ángel Recuenco. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntenos, ¿cómo acabó esa iniciativa? Pues aquella iniciativa no terminó como a mí me hubiese gustado que terminase, pero por lo menos sirvió para frenar el ataque al que Podemos, Leganemos y el Partido Socialista querían hacer al cambio de calles en Leganés. Concretamente, ellos propusieron el cambio de calles de tres generales y luego querían proceder al cambio de todo el nombre de las calles que llevaban la nomenclatura y el nombre de anteriores alcaldes de Leganés. Resulta que a la hora de cuando nosotros propusimos la modificación y dijimos que se quitasen también aquellas calles que afectaban a Largo Caballero, a La Pasionaria y a aquellas otras personas vinculadas al régimen comunista y socialista, porque la ley nos amparaba para eso, pues ellos directamente frenaron y dijeron no nos vamos a meter más en este embolado que si no al final esto vamos a terminar mal. Y conseguimos frenar pues aquello que ellos pretendían, que era hacer una historia única y propia del nombre de las calles de Leganés. Por lo menos eso lo conseguimos. ¿Y se sorprendieron los partidos de izquierda de que el PP reaccionase aplicando su misma ley pero contra los criminales repúblicanos? Totalmente. Y te digo el porqué, Javier. Ellos se pensaban que la ley de memoria histórica solamente la podían utilizar ellos. Y bueno, haces una lectura de la misma, a mí no es una ley que me guste, que me apasione, porque creo que además volver a remover todo el pasado no es bueno. Pero haciendo una lectura tanto del artículo 1 que habla del objeto de la ley, así como del artículo 15.1 de la ley de memoria histórica, los dos artículos te hablan de hacer una reparación y de quitar todo aquel tipo de placas, nomenclaturas, signos, que atenten hacia otra parte o que revuelvan un poco todo lo que supuso el régimen franquista, por un lado, y en eso no hay ningún tipo de dudas, pero por el otro lado también durante la guerra civil. Claro, si tú coges la palabra durante la guerra civil, pues por desgracia en España hubo asesinos en un sitio y hubo asesinos en el otro, esa es la realidad. Hubo un enfrentamiento entre hermanos y evidentemente hubo tiros por un lado y hubo tiros por el otro. Y bueno, todos conocemos las legendarias frases de la pasionaria, o la exaltación al odio de Largo Caballero, o lo traidor que fue Negrín con los suyos propios y evidentemente con los ajenos. Pues evidentemente cuando tú haces un contraste histórico, lo pones encima de la mesa y además tienes el amparo de la ley, de la propia ley que ellos pusieron en marcha y la que ellos se querían amparar, pues claro, se quedaron totalmente bloqueados y dijeron vamos a parar esto, cortamos aquí con el cambio de tres calles de Leganés y nos siguieron adelante. Todavía a fecha de hoy en Leganesa hay una estatua de la pasionaria, ¿no? Sí, a día de hoy hay una estatua de la pasionaria. Yo ya dije hace tiempo que para alguien como yo, que nací en el año 76, pues bueno, yo he visto en mis calles la estatua de la pasionaria, he visto en mis calles una estatua de Che Guevara, tenía una calle al general Muslera, un general, por cierto, otra calle al general Aranda, un general que por cierto hizo frente a Francisco Franco en su día, cuando dijo, oye, que hay que acabar ya con la dictadura, tiene que venir la monarquía, el general Aranda fue apartado por Franco, o sea que el propio, y sin embargo, la gente de izquierdas de Leganés, que no conocen esa historia o no la quieren conocer, pues al contrario, fueron y le quitaron la calle al general Aranda. Cuando nosotros dimos el paso al frente dijimos, mira, la pasionaria fuera, que todos es conocedora, su famosa frase antes del asesinato de Calvo Sotelo, pues evidentemente se quedaron a cuadros. A día de hoy la tenemos, vuelvo a decir que no es una cosa que nos afecta al día a día de Leganés, para mí es un absurdo volver a remover todo esto, toda la historia de España para lo bueno y lo malo, es historia de España y lo que tenemos que hacer es conocerla, no volver a caer en los mismos errores, es que no exista un odio entre los españoles, que por desgracia últimamente se ha alimentado fundamentalmente por la izquierda, pero es verdad que también hemos visto una reacción por el otro lado, y yo sabes que siempre que he acudido al programa, Javier, te lo he dicho, espero que ni unos ni otros hagan que nos toquen a la gente que somos de bien, a la gente que somos de paz, el ir a un enfrentamiento, porque lógicamente no se lo voy a perdonar absolutamente a nadie, ni a unos ni a otros, siempre pongo el ejemplo de mis abuelos, a los que les tocó a uno luchar en un bando y al otro les tocó en el otro, y no porque ellos quisiesen, sino que les tocó, evidentemente a alguien les llevó a eso y quiero evitarlo, y evidentemente mientras que tenga la potestad, tenga la posibilidad de luchar contra ese tipo de enfrentamientos entre españoles, pues en mi humilde puesto de portavoces Leganés lo voy a hacer frente a unos y frente a los otros. Y siguen varias calles, entre ellas una con el nombre de Largo Caballero. Sí, sí, es así, lógicamente cuando uno no tiene la mayoría en el pleno, y estás en un pleno dominado por Podemos, Más Madrid y Partido Socialista, pues lógicamente no puedes llevar a cabo tu cambio de calle o lo que a ti te gustaría, y lo que tú desearías, existe una mayoría plenaria que hay que respetar, pero por lo menos sí sirvió para frenar ese ataque y el uso partidista que se estaba haciendo de la ley de memoria histórica, además bajo el apercibimiento también de una prevaricación. Y además todo esto alimentado, como sabes, en el pasado mes de septiembre se aprobó también por el Parlamento Europeo una disposición, no con carácter legislativo, pero que venía a invitar a todas las administraciones públicas a que cualquier vestigio, cualquier calle, cualquier ensalzamiento del comunismo y del nacionalsocialismo fuese quitado de las calles. O sea, que si vuelven con esa guerra aquí en Leganés, pues aparte del aval que nos da la ley de memoria histórica, tenemos el aval también de Europa, que ya lo ha recogido claramente, que este tipo de vestigios tienen que desaparecer de nuestras calles. Pues hay algo llamativo, hay un busto en homenaje al Che Guevara, nada menos. Sí, además es curioso, ¿no?, que ves a los colectivos LGTBI muy vinculados al Partido Comunista en las calles, defendiendo una serie de derechos y luego les ves que, bueno, que este Partido Comunista fue el que financió la estatua del Che Guevara en Leganés, cuando todos sabemos lo asesino que fue este señor y cómo persiguió fundamentalmente al colectivo de homosexuales. Entonces, yo creo que es, por un lado, ves la sinrazón de la izquierda en intentar, por un lado, coger derechos y defender los derechos de la gente, en este caso del colectivo LGTBI, pero, por otro lado, el contraste con exalzar a figuras que les han perseguido históricamente. Yo siempre defiendo el derecho individual, creo que, además, como militante del Partido Popular, me dice que ideales son los tuyos, digo, si es que son muy fáciles de defender, los he mamado desde chiquitito, la libertad. Y con la palabra libertad, lo que me enseñaron es a tú ser libre y poder hacer lo que consideres hasta donde tengas una raya que empiezas a invadir el terreno del prójimo, que al final venimos también de la democracia cristiana y se trata de respetar al de enfrente. Y vemos que esta gente de izquierdas dicen que defienden una serie de derechos, pero luego a la hora de la verdad es mentira, porque ensalzan la figura de auténticos asesinos, como, por ejemplo, el Che Guevara, y allí tenemos una estatua dedicada a él, que me acuerdo que en una reunión que tuvimos de portavoces dijeron, pero Miguel, Miguel Ángel dice, ¿te estorba la estatua? Digo, si no es que me estorbe. Digo, pero al final es un asesino que no paga ni tasa por ocupación de la vía pública y lo menos que podía hacer es pagar la tasa de ocupación de la vía pública porque lo único que hace es estropear la ciudad de Leganés. Miguel Ángel Recuenco, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Leganés, muchas gracias por atendernos y muy buenas noches. Muchas gracias, Javier. Buenas noches.